No hay lugar a dos, lo voy a escribir de acá, acidosis, la otra pregunta, ¿es respiratoria o metabólica? ¿Qué tipo es? ¿Qué tipo es? Si yo es acidosis, lo voy a hablar, tengo dos opciones, que sea respiratoria o que sea metabólica. Para que sea metabólica, el CO2 tiene que estar por encima de 40. Con este concepto voy a definirlo esto. CO2 80 está por encima de 40. Venga, 24, 30, está por encima de 30. Esto no es acidosis metabólica, claro, pero sí puede ser acidosis respiratoria. Entonces parto de este principio. Estoy frente a una acidosis respiratoria. Esta es una hipótesis. Esta es una hipótesis. Frente a esa hipótesis que yo parto y digo, vaya, ahora, si estoy frente a una acidosis respiratoria y yo sé que los trastornos respiratorios primarios, que este sería el trastorno respiratorio primario, el micrófono se comporta de esta manera, quiero ver cómo se comporta el micrófono en este paciente. Entonces digo, mi CO2 se fue de 40 a 80, de 40 a 80. ¿Cuántas veces he subido? 4 veces 10. Es un agudo. Por cada 10 veces, en un paciente agudo que sube el CO2, debe subir en 1 a 2 a 3 kilómetros por litro el micrófono. Y ese será mi micrófono esperado. Es el micrófono que debe estar acá. Y después lo voy a comparar con el micrófono venido. Y voy a ver en dónde el micrófono. Entonces hago ese razonamiento. Ha subido de 40 a 80, 10 veces, 4 veces. Mi micrófono tiene que subir de 24 más 4 y de 24 más 8. ¿Está claro? Porque acá es 4 y acá es 8. Porque son cada 4 veces. Entonces, 24 más 4, o 24, más 8. 24 más 4, 28. Y 24 más 8, 32. Este es el rango del micrófono que yo debo crear. O sea, para que sea solamente un trastorno, porque primero los rango del micrófono es 1, el micrófono del paciente debe estar entre 28 y 32 miliquivalentes con el micrófono. Voy a ver mi santo. Tiene 30. O sea, que está acá. O sea, ¿qué cosa es? Trácido subrespiratorio. Punto. ¿Está ahí lo más? ¿Está claro? Porque el bebé no metabólico está en cifra de compensación. Porque si mi micrófono hubiese venido, si yo este micrófono medido del paciente hubiese estado en 38, ¿qué hubiese dicho? Ha sido su respiratoria, sería siendo la misma, porque el pH en anda. Pero sería una sensación respiratoria más una alta dosis metabólica. Porque estaría 38 por encima de este valor que hemos definido. Y si el micrófono estaría por debajo de 28, o sea, hubiese venido un micrófono de 24 horas. ¿Qué hubiese dicho? Acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Y eso se llama acidosis. A pesar de tener un valor con 20 en un trabajo. Porque para el chorro de 80, sí está tirado. ¿Entendido? ¿Entendido? Usted me dice, doctor, pero si usted pone 30, usted puede encontrar este 20. Usted me pone 30, está dentro del mecanismo compensatorio, esto es una sensación respiratoria cura, teóricamente el doctor está respondiendo al alentamiento 80, teóricamente el pH debe estar en el rango fisiológico. El rango fisiológico del pH es 736 a 744. Debería haber costado de repente 735, 736, o sea, sigue siendo acidótico. Pero como está el rango terapéutico, después no está confusado. Pero usted no cree que se ha equivocado. No, sí se puede dar. ¿Y cuál sería la explicación por la cual se puede dar? Porque solamente estoy analizando un evento del sistema mafia, que es el indicador de la situación humana. Pero yo no estoy analizando otros eventos. Y los otros eventos, de repente, también están alterados y son los responsables de que solamente el mismo error no pueda compensar. ¿Está claro? Entonces, ¿quién está que se encuentra en un pH compensado? O sea, que uno dice, ah, ya, esto es un pH 735, correcto, ya. Está más o menos cerrado, pero está en el alentamiento acidótico. O sea, sigue siendo una acidosis respiratoria, pero ciertamente compensada, porque el video indican los datos. ¿Está claro? El indicador no compensa en tres días. El video no compensa rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que es un evento agudo, significa que el paciente viene, para que esté algo compensando. En este caso, significa que el paciente debe tener 72 horas o más que el evento. Pero si el paciente viene con una hora, lo más probable es que el evento es normal. Porque en una hora, el video no va a cambiar. Yo diría, oye, si tiene una respiratoria súbita, me voy a ir a la emergencia, en dos horas estoy en la emergencia. Pero, de hecho, súbitamente hace dos, tres horas. Mi virtual no va a estar en dos horas. Probablemente me hagan la necesidad de hacer el material y mi virtual va a estar en 24. Pero el que se está cambiando es el infeccioso, porque la respiración va a permitir inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, es un consejo que uno va a tener que estar atento y alerta. Si yo le pongo abuso y le pongo a un paciente que esté en un bicamano de cuarenta, hazme un bote crónico. O sea que, por más, porque de repente, así viene la historia, que no tendré pasar a un paciente al consultor, o sea, a la emergencia, de tomo vasos arteriales, con una historia de ser agudo. Pero en el libro que me salió, que era uno treinta y ocho. Y yo le pongo a un paciente y me dice, que es raro. ¿Cuándo estamos tomando paciente? Hace media hora, una hora, doctor. Treinta y ocho. O acá estoy un bicamano en el seco, en algún modo un cuadro. O sencillamente es un efecto crónico, que viene descompensado de forma aguda, que es otra cosa. Que es otra cosa. Mi hipótesis cambia inmediatamente, mi análisis cambia inmediatamente, mi conducta va a cambiar inmediatamente. No lo voy a tratar igual que fuese agudo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo le voy a esperar en el caso de cuatro, veinticinco, 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 veinticinco. Entonces pregunto y dago, voy al paciente, pregunto más veces, pregunto retero, y por ahí alguien en su amigo me dice, sí, sí, todo. La mamá dice, siempre se calzaba y se ponía su vida a veces. ¿De cuánto? Eso le hace tres años. Pero sin embargo, el paciente no decía nada, y las mamías tampoco, porque, bueno, tal vez le dijo a la mamá que había hecho una enfermedad. Total, como a la mamá no hacía mucho esfuerzo, decía, no, no te agites, no te agites, no te agites. Pero cuando se lo ponen, no te agites, no te agites. De eso se encarga. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya entendimos eso. Por ejemplo, el paciente. Igual, paciente abuso. Y viene con pH 7.10. Viene con CO2 60.10. ¿Qué es? ¿Qué tipo de acidosis? Mis. ¿Por qué? Porque el paciente es un Inmediatamente yo digo, es un accidente, o sea, nadie me va a quitar y es una acidosis. Resulta que el suelo está en sesena, respiratoria, en el minuto que está en, ven, metabólica. Se acabó, esto es una acidosis. No cabe en los ojos. O sea, yo ya no hago más análisis, esto es una acidosis y se acabó. Otra cosa es que la corregiré, o no la corregiré, o cómo lo haré, es otra cosa. Es otra historia. ¿De acuerdo? Es otra cosa. Ahorita no estoy viendo cuál es el trato o no trata, o cómo trata. Ejemplo. Entonces, cuando el trastorno respiratorio primario, parte del trastorno respiratorio primario, para definir que si es visto asociado, utilizan esta tabla. Pero resulta que tengo este verbo. Tienes la torno. Tienes la torno. Gracias. 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 Así es. Metabólica. Metabólica. Esa es hipótesis. El tema ahora se convierte en el parque del principio que es una cirugía metabólica. Trastorno que no es. Y eso no es. Ahora yo tengo que ver si esta cirugía metabólica es pura o es mista o es trastorno social. Para eso, por esto, Utiliza la fórmula de la cirugía metabólica. Frente a la cirugía metabólica, existe un informe. ¿Qué tengo que ver? Es decir, que ese CO2, ¿cómo se convierte en el biocarbonato? ¿CO2? Lo que yo he hecho, por lo que fue, en concentración de los misiones, es igual al CO2 y al biocarbonato. ¿Qué hecho? Entonces, el biocarbonato se fue al suelo. Bajó a 10. Por consiguiente, los misiones subieron. Ahora yo tengo que saber en cuándo baja el CO2 si es concluente a la cirugía. Eso es lo que tengo que hacer. O sea, a que vez no voy a agarrar y aplicar la fórmula de la cirugía, porque es para el trastorno de la cirugía. No, la cirugía es un trastorno metabólico. Entonces, yo tengo que agarrar el CO2. Entonces, la presión arterial del CO2, este grado, en el caso de una cirugía metabólica planteada en una hipótesis, es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 12. ¿Cuánto es el minuto de la cirugía? 10. Por 1.5 más 8 más menos 12. 15 más 8 más menos 12. 8 es 5, 23 más menos 12. Entonces, 23 menos 2, 21, 23 más 2, 25. Este es el CO2 esperado. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Y mi esperado es 21 a 25. ¿Qué significa? Si yo espero tener para ese micrófono de 10, funciones entre 21 y 25, y mi paciente tiene 30 y 5, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Estoy teniendo más CO2 del que debería tener. Yo debería tener 21 a 25 para un milagro de 10 para que sea en equilibrio. Pero resulta que tengo 30. O sea, me está sobrando CO2. ¿Y sobrando CO2 qué cosa es? Ácido sin respiratorio. Ah, entonces tengo una asiduosis de efecto de asociado, lo que se llama en una sola palabra asiduosis mixta. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, ya hablamos de los tres tractores. He hablado de dos tractores primarios respiratorios que vienen a ser ácidos de depotos, a la vacaciones y respiratorios. ¿Quién no pudo haber hecho alcalosis respiratoria? Y después he hablado del evento de la asiduosis metabólica. He puesto una asiduosis respiratoria pura y una asiduosis mixta. Y después, pero empezó con respiratorios que no son metabólicas. Y ahora he puesto una asiduosis metabólica más una asiduosis respiratoria, que es una asiduosis mixta. Pero empezó para análisis frío. Empezó que se debe ver la asiduosis mixta. Porque la análisis frío, no estoy viendo al paciente. Cuando veo al paciente, ya le doy la interpretación. Pero ahí ya estoy diciendo que es una asiduosis mixta. ¿Qué hubiese sido? Hubiese hecho esto. No hubiese sido talitalista. Acá estoy. Hubiese sido el CO2 en 24. Ahí sí. Aciduosis metabólica pura. ¿De acuerdo? Y si hubiese estado por debajo de 21. Hubiese estado por ejemplo CO2 en 10. ¿Qué hubiese dicho? Aciduosis metabólica, porque la aciduosis metabólica me la quita. Me lo hubiese dicho. Aciduosis metabólica, más alcalo de ser ventilatoria. Cuando se puga, son pacientes sépticos que están en aciduosis metabólica, se empieza a hiperventilar, y se paga la aciduosis metabólica y se paga la aciduosis metabólica y se paga la aciduosis metabólica. El paciente séptico hace una aciduosis metabólica y empieza hiperventilar. Y periódico es algo que paga el CO2 y se paga la aciduosis metabólica. ¿Entendido? El último de los otros trastornos de falta es el de la aciduosis metabólica. El aciduosis metabólica tiene una fórmula, pero no es exacta. Por consiguiente, como se emplea, por consiguiente, es como quien dice, hay un descargo de los tres y me queda uno. Porque son cuatro elementos más. Y se pica mucho el descargue y el razonamiento para hablar de la aciduosis metabólica. Por ejemplo, un esgurio de la aciduosis metabólica. Llega un paciente que tiene un tumor, un linfoma, que tiene un tumor, y entonces le va a hacer una lisis cura, un corticótese. Gracias.